Al hablar de redes el día de hoy no podemos omitir el tema de la convergencia. Hoy en día sobre nuestras redes no solo transmitimos datos, sino que transmitimos datos, voz y video. Es por eso que es muy importante que nuestras redes siempre estén arriba. El diseño que tienen que tener las redes el día de hoy tiene que dar suficiente tolerancia a fallas para que en el caso de presentarse alguna falla en alguno de los dispositivos de la red, la red se mantenga arriba. Hoy en día sin red no hay negocio. Es por eso que uno de los principales desafíos es diseñar adecuadamente las redes para que cuenten con ese esquema de tolerancia a fallas. Además de eso, tenemos que controlar no solo que la red sea estable, que la red esté arriba, sino que tenemos que administrar quién se conecta, cómo se conecta, por qué se conecta y para qué, de tal forma que podamos tener un mejor control de todos los recursos que se comparten a través de la red. Adicionalmente, tenemos que revisar cuál es el tipo de información que está fluyendo sobre esas redes. De esa forma lo que queremos poder controlar es eliminar cualquier tráfico malicioso, poder aplicar calidad de servicio para que las aplicaciones críticas para la organización tengan más prioridad de tráfico sobre otras y que no se aprovechen vulnerabilidades que puedan existir en ese tráfico para que la información de su organización se vea facilidad. Cuando hablamos del tema de seguridad de redes, podemos hacer tres recomendaciones básicas. La primera es desarrollar topologías de red que brinden una adecuada cobertura para que no existan islas sin cobertura en todas las áreas de la red que ustedes quieren habilitar. La segunda es contar con un adecuado diseño de la infraestructura de red inalámbrica para evitar que haya zonas sin cobertura dentro de la red en sus empresas. No utilizar access points individuales, sino hoy en día existen muchas fabricantes que tienen la tecnología de wireless switching administrados por un concentrador inalámbrico, de tal forma que ustedes tengan un control centralizado de toda la seguridad de los puntos de acceso de su red. La tercera recomendación es que se habiliten todas las medidas de seguridad que existen para todas las redes inalámbricas. En ese aspecto, hablamos de encripción, hablamos de no publicar el nombre del SSID y todas las recomendaciones que los diferentes fabricantes pueden recomendarles en el uso de sus productos. Finalmente, es importante que evalúen el uso de tecnologías tales como sistemas de prevención de intrusos inalámbricos que les permitan tomar medidas correctivas en el caso de que usuarios no autorizados quieran ganar acceso a sus redes.